Se festeja el Día de la Enfermera por el natalicio de Flores Nightingale que nació en 1820, que el año que viene se va a conmemorar los 100 años de su natalicio y a nivel internacional se eligió este día porque ella fue justamente la precursora de la enfermería moderna y de la formación en enfermería. Ella fue la que hizo los primeros pasos en cuanto a formación y a la creación de escuelas formadoras de enfermeros. Entonces a partir de eso el Consejo Internacional de Enfermería en la década del 60 elige la fecha de su natalicio como la conmemoración del Día de la Enfermera Internacional. O sea, el 12 de mayo se festeja el Día de la Enfermera a nivel mundial. En este marco, ¿cuántas personas se encuentran capacitándose en la Universidad de Río Cuarto? Y bueno, en este momento tenemos alrededor de 500 alumnos a lo largo de los 5 años que tenemos en forma regular dentro del ámbito de la universidad y a su vez también tenemos alumnos en un convenio de profesionalización con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Río Cuarto que los alumnos están terminando el cursado de primer año. Es de conocimiento público que el nivel de la formación en la Universidad Nacional de Río Cuarto es muy bueno en la carrera de enfermería pero luego cuando se egresan los estudiantes, ¿con qué realidad se encuentran? No, nuestros estudiantes, gracias a Dios, tienen una inserción laboral inmediata. Por decirlo así, en este momento no hay egresados desocupados y bueno, las instituciones de salud de Río Cuarto las absorben en su amplia mayoría pero como nosotros tenemos alumnos de la región también están cubriendo las instituciones de salud de la región. ¿Es valorado el trabajo del enfermero? ¿Es bien remunerado? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? Y es bien valorado, sobre todo los egresados de esta escuela no es porque sea nuestro, pero quien ha tenido que pasar por algún trance han necesitado los requerimientos de nuestros egresados en los ámbitos de salud nos han hecho llegar muy buenos comentarios y bueno, ellos dependen del convenio en el cual estén trabajando si a nivel privado está estandarizado el sueldo y a nivel estatal la provincia también tienen sueldos y buenos sueldos. Finalmente, como representante de este departamento y en el marco del Día del Enfermero ¿le quiere brindar un mensaje a sus compañeros y colegas? Sí, quisiera saludar a todos nuestros colegas que la mayoría han sido alumnos míos yo tengo 38 años ya de docente en esta escuela así que quiero hacerles llegar un cordial saludo en el Día del Enfermero espero que los hayan podido festejar y aquellos que les tocó trabajar se hayan sentido más enfermeros aún por estar cubriendo los servicios de salud del sur de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!